Y no te deja montarte si, como te digo, no tienes el pasaje completo y es demasiado caótico el transporte. Terminar de allá a las 7 y vengo saliendo para acá como a las 9, 10 de la mañana que el bus sale para acá. Ah, es que sale de allá. Sí, de allá está el terminal. ¿Y como cuánto tiempo tienen con ese problema? No, bastante tiempo. ¿Todo más de un año?